Buenas tardes a todos y buenas noches para María. Mi nombre es Juan Rodas. Hoy tenemos a la delantera María Amanda Monterroso. María, ¿cómo se encuentra hoy en España? Pues bien, la verdad, ahorita tranquila. Como te comentaba, ahorita voy a cenar un poco y nada. Pasando la cuarentena aquí encerrada con mis compañías de apartamento. Perfecto. Y para empezar la entrevista, María, si nos puede contar de qué parte de Guatemala es usted y cómo fue su infancia. Bueno, pues soy de Guatemala, de la capital. Y nada, mi infancia fue muy divertida, como todo niño y niña, creo. Entonces yo empecé, pues me recuerdo cuando empecé a jugar fútbol y eso, que empecé a jugar en mi colegio. Y así fue sucediendo. En Guatemala en ese momento no se apoyaba mucho en fútbol, pero luego ya se empezó a apoyar más. Mi papá también era uno de los que no creía en el fútbol femenino. Pero al final, cuando mi entrenador del colegio, en el colegio donde yo estudiaba, le dijo, como mira, venía a ver a tu hija. Tiene capacidad, tiene las cualidades que puedes, o sea, que un jugador de fútbol necesita. Venir a ver, no te vas a arrepentir. Entonces él llegó a verme y así empezó toda la carrera futbolística de María Amanda. Ok, bien. ¿Y siempre ha jugado al fútbol o había otro, digamos, deporte que practicaba también? Pues como típico, bueno, yo era la típica niña que en el colegio hacía todos los deportes. Me llamaban para básquetbol, voleibol, atletismo, de todo. Entonces, béisbol y todo, porque en ese entonces se podía mezclar hombres y mujeres y eso, ¿verdad? Entonces me llamaban para todo, me convocaban a los diferentes, pues con los diferentes equipos. Y a mí me gustaba, o sea, a mí sí me gustaba que ir a un partido de básquetbol, que ir a un partido de voleibol, que ir a un partido de fútbol. Pero luego ya cuando uno ya va creciendo, se tiene que ir decidiendo por alguno. Entonces ya obviamente el fútbol era lo que mejor se me daba y lo decidí así, de esa manera. Por supuesto. ¿Y siempre ha sido delantera también o no? Pues mi sueño frustrado fue que no pude ser portera, porque a mí sí, yo siempre le decía a mi papá, como quiero ser portera, comprame unos guantes, yo voy a ser portera, no sé qué. Y me decía, no, que usted no puede ser portera, usted no tiene las cualidades que se necesitan, usted va a ser una delantera, no sé qué. Y yo como, bueno, y nada, empecé a jugar de delantera y hasta ahora, pues es mi posición natural, por así decirlo. Por supuesto. Y obviamente muchos jugadores y jugadores sacrifican mucho, pero en su caso, María Amanda, ¿qué sacrificios ha hecho para estar en donde está ahora? Pues la verdad, y más que todo dejar a la familia, ¿verdad? Que es el sacrificio más duro para mí, que me ha tocado, porque al final tu familia es el apoyo, tu familia es la razón por la que tú estás aquí, porque al final ellos, sin el apoyo de ellos, creo que no hubiera llegado a donde estoy. También dejar a mis amigos, eso es algo que también me tocó sacrificar, ¿verdad? También más que todo eso, la comida y todo eso, las personas cercanas y todo, o sea, vivir en Guatemala, tener todo en Guatemala, porque, o sea, gracias a Dios a mí no me faltaba nada. Y eso es gracias a mis papás, que, o sea, siempre han querido lo mejor para mi hermana y para mí, y así lo han hecho. Entonces creo que más que todo sacrifiqué a la familia, pero bueno, mientras ellos me apoyan, porque saben que estoy cumpliendo un sueño, saben que estoy aquí realizando lo que más me gusta hacer. Entonces al final es algo que a ellos como que les enorgullece, pero siempre y cuando, o sea, lo haga bien y yo esté feliz. Por supuesto. Y si nos puede contar, ¿cuál es la comida favorita y música de María Amanda? La comida favorita, Ala, hay muchas cosas, la verdad. Yo sí extraño la comida de Guate un montón. Estando aquí me hace muchísima falta, pero creo que lo que más, más que yo te digo así, los frijolitos. O sea, los frijoles para mí es lo mejor. Es como el toque chapín, ¿verdad? De todo chapín. Entonces eso es como una de mis comidas favoritas. Frijoles con huevo revuelto, jamón y queso. Un plato típico para un desayuno típico, te lo digo. Y qué, 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 qué otra, ¿cuál fue la otra pregunta? De música, de música. Ah, de música. Pues mira, la verdad yo escucho de todo, de todo, de todo un poco. Los rancheros no me gustan, esa música no me gusta. Sí. Pero, pero fíjate que como, o sea, como sabes que me fui a los estados, yo empecé a escuchar muchísima música en inglés. Sí. Entonces a mí me gusta escuchar mucha música en inglés, tranquila. Sí. Cuando me fui a los estados, mis roommates escuchaban mucho country, porque no sé si tú escuchas el country. Poco, no me gusta. Sí, a mí tampoco. Yo era de esas que le decía a mi roommate así como, no, el country no, no, no. Y yo me decía, ajá, y me decía, te lo juro que te vas a ir de los estados amando el country y cabal. O sea, me gusta uno que otro, uno que otro artista como Sam Hunt o así, pero no es como que, ay, quiero escuchar country y lo pongas, sino tengo una playlist ahí que es así full, full, así como canciones súper tranquilas en inglés y en español. Entonces la pongo cuando, cuando, o sea, estoy así con el mood. Sí, sí, por supuesto. ¿Y algún artista en especial que les gusta escuchar así diario posiblemente? Algún artista. Pues la verdad no tengo, o sea, me gusta de todo, más que todo, o sea, el reggaetón cuando hago, cuando hago los workouts, ¿verdad? Pero de ahí, de ahí creo que yo te diga, ala, poneme esta de este artista, porfa, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho las canciones, hay unas que sí, no me gustan para nada, que son de reggaetón, que no dicen nada, pero, pero hay otras que sí, o sea, en general puedo escuchar de todo, menos racheras. Sí, por supuesto. Y también se nos puede contar cómo ser guatemalteca. ¿Cómo es ser guatemalteca? Pues mira, para mí es un orgullo ser guatemalteca. No me arrepiento de nada, haber nacido en Guatemala, porque es un país que me ha dado todo lo que tengo, o sea, más que todo en el fútbol, me ha ayudado un montón ser guatemalteca. Pues con selección nacional me toca representar a Guatemala, es algo, es algo que yo me siento muy orgullosa, es algo por lo que he trabajado y es algo que la gente me ha recibido de la mejor manera. Cuando estoy en selección, la gente siempre de que, hey, mucha fuerza, te mando saludos, no sé qué, entonces uno se siente identificado con ser chapina, la verdad, es algo que eso, como dicen, nunca se olvida de dónde se viene, porque es tan cierto, yo, aunque esté en España, aunque haya estado en Estados Unidos, aunque yo esté en Colombia, siempre voy a llevar a Guatemala a donde quiera que esté, siempre llevo la bandera de Guatemala a donde esté, la camisola, todo, entonces creo que es más que todo una identidad que ya tiene uno como chapín y nada, me siento muy orgullosa de ser guatemalteca. Por supuesto, y obviamente siendo delantera, pero en su opinión, María, ¿quién ha sido la mejor delantera en la historia de Guatemala en selección mayor femenina? Pues mira, a mí antes, yo empecé con selección de cuando tenía como 14 años, súper pequeña, no tuve la oportunidad de ver a las seleccionadas como Magnolia Pérez y ellas que estaban antes, pero he escuchado que Magnolia Pérez fue una gran jugadora, una gran delantera, una gran, o sea, tenía todo en el fútbol, entonces, no sé, yo te diría que ella ha sido, es una de las referentes guatemaltecas hasta, pues, de que ha sido hasta el día de hoy, como alguien que en Guatemala es súper recordada. Yo no tuve la oportunidad de verla jugar, pero sí que he visto algunos videos o algo que haya que se mira que tiene, o sea, que tuvo la capacidad, que era una crack, pues, en el fútbol. Por supuesto. Algo que nosotros los aficionados no sepamos de María Amanda, algo distinto aparte del fútbol. Algo distinto aparte del fútbol. No, que me gusta hacer sudokus, me gusta hacer muchas sopas de letras, eso me gusta muchísimo. Ajá, tal vez nadie lo sabe, pero me gusta mucho, hasta tengo una aplicación en el teléfono de sudoku, y a veces hasta con mi papá nos poníamos a jugar. También que me gustan los videojuegos, aunque yo no, o sea, no, no, no tengo ninguno, o sea, no, o sea, antes tenía Gamecube, tenía el Wii. Ajá, o sea, el Nintendo 64 lo tenía, o sea, yo era full video gamer, pero ahora ya sí, como que ya, obviamente, cuando, ajá, cuando uno ya crece, ya, obviamente, ya tiene que ponerse más seria, tiene que estudiar, tiene que buscar trabajo, y bueno, entonces los vendí, pero, pero sí que quiero, o sea, no te digo que no, que algún día, te lo juro que me voy a comprar tal vez un PlayStation o algo, porque de vez en cuando no, no cae mal, pero sí, eso, tal vez que no sabe mucho la gente de mí. Y especialmente ahorita en cuarentena, podríamos aprovechar. Sí, la verdad que sí, para al menos un partidito de FIFA, o jugar Call of Duty, o algo, porque eso sí me gusta a mí, la verdad. Sí, qué bien, qué bien. Y obviamente ha jugado en Guatemala, Estados Unidos, a nivel universitario, también jugó en Alianza Petroelera en Colombia, y ahora en España, pero, ¿en qué liga le gustaría jugar? ¿Qué liga le atrae? Pues, fíjate que he pasado por un montón de ligas, como lo dijiste, pero la verdad, Europa ha sido como el salto, el salto más grande que he tenido, y el salto en donde me quisiera quedar, ya sea en España, Francia, Italia, que no importa el país, solo que esté en una liga, o sea, sí que aquí estoy en tercera división, me gustaría estar en primera división, pero sé que este es el primer paso de muchas cosas grandes, y sé que poco a poco, o sea, lo voy a ir logrando, en solo el de ir dándome a conocer en el mundo, pues, del fútbol, de aquí en Europa, y yo sé que lo voy a lograr. Por supuesto, y también se nos puede mencionar la defensa y la portera más difícil que le ha tocado a usted, enfrentar. Bueno, con selección nacional, o sea, me toca jugar contra Estados Unidos, que son las campeonas del mundo, también me toca enfrentar a México, que también es una potencia en el fútbol femenino, me toca enfrentar a Costa Rica, me toca enfrentar a Panamá, que ahora ya ha crecido, que está ahí metido dentro de los mejores de Centroamérica, pues, pero yo te digo, Estados Unidos, sin duda alguna, porque no solo son las campeonas del mundo, pero, o sea, son una máquina, o sea, es como, ellas están entrenadas para hacer eso, pues, o sea, no es como que nosotros no lo estemos, pero sabemos que no llevamos todo el proceso, todos los años de trabajo que ya llevan encima, que nos ganan, porque nos sacan como 5, 6, 7 años de trabajo, que en Guatemala hasta ahora se está pudiendo, como que formar, hasta ahora se está pudiendo ver ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí, he tenido la oportunidad de jugar en contra de Hope solo, entonces, para mí, yo ese partido, o sea, sin mentirte, casi le anoto un gol, pero fue como, o sea, si hubiera metido gol, me hubiera vuelto loca, pero sí creo que la defensa y la portería de Estados Unidos es una de las que más recuerdo que ha costado. Por supuesto. ¿Cuáles son las metas a corto y a largo plazo de María Amanda? Pues, a corto plazo, ahora terminar con Extremadura o ver qué va a pasar con la liga, porque todavía estamos en un, en un, en un qué pasará, porque no han dicho nada, todavía, pues, la federación, todo eso están hablando, hay pláticas, entonces todavía no se sabe, pero a corto, pues, terminar con Extremadura, pues, mi contrato, ser la, la goleadora de la liga. Ojalá, primero y de dos llevo, llevo 11 goles, si no se podría, pues, quedar como la goleadora de Extremadura, pues, de aquí, y, y nada, eso por ahora, y a largo plazo, pues, ver qué me depara el futuro, buscar, eh, bueno, ya, ya estoy en busca de, de nuevos equipos, de, de saber, pues, mis representantes, eh, a ver qué, a qué equipo, pues, si me quedo en Extremadura, si, eh, hacen una mejora de contrato, o si, eh, las cosas, eh, cambian, o, o ver qué va a pasar, y, y nada, ver opciones de, de, de otros clubs, y, y sí, que, que te digo, subir de, de categoría, o sea, subir de liga, eso es lo que ahora quiero, eh, en un futuro. Y me imagino que, lo que todos nosotros los trapines anhelamos, un mundial, un mundial. Ah, sí, y eso también, un mundial, que eso, te lo juro, que es algo que, tal vez, eh, no mucha gente sabe, pero que cuesta, y que trabajamos duro, y que, eh, más que nada necesitamos ese apoyo de, de, de la gente, no, de la gente, y de los directivos, de la federación, que nos den fogueos, que nos den campamentos, que nos den, eh, eh, pues, nada, que nos apoyen al 100, y que, o sea, confíen en nosotros, más que nada, porque al final, eh, sin confianza, no, nosotros no podemos hacer mucho. Entonces, creo que, que sí, que, que sí, que podemos, tenemos muy buenas jugadoras, hay jugadoras como Analu Martínez, que está en el extranjero ahora, jugando en el Madrid CFF, que, que también es, o sea, para mí es una muy buena jugadora, con muy buenas, eh, cualidades. Entonces, creo que tenemos, eh, un poco de todo. Creo que también, eh, las pequeñas, que vienen de la sub-17, sub-15, sub-20, vienen, o sea, con un futuro enorme por delante, y que son una buena proyección para, para el futuro de Guatemala, y que, quien quita que alguien, una jugadora de Guatemala que esté en sub-15, puede estar en la mayor, o sea, mientras tenga capacidad, y mientras tenga, eh, el, el estilo de juego, mientras tenga todo lo que se necesita para una selección mayor, porque ya está en una mayor, es, el, el roce, es diferente, como que ya es más agresivo en fútbol, ya, o sea, la experiencia básicamente es óptera, porque todas las jugadoras que juegan en selección mayor, ya tienen esa experiencia, es, esa picardía, tal vez. Entonces, eh, pues, como te digo, o sea, las proyecciones que vienen de atrás de las jugadoras más pequeñas, o sea, son, son muy buenas, y yo tengo mucha confianza que tenemos jugadoras, eh, a las que se le puede sacar buenas, buenas cosas, y, y llegar lejos. Cabal, imagínense en el ataque, la joya Andrea Álvarez, Amanda y Ana Lucía. Sí, o sea, para mí también, o sea, Andrea Álvarez es una muy buena jugadora, tiene muy buena técnica con el balón a los pies, es muy buena, es rápida, y, 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 o sea, como yo, yo te digo, o sea, mientras siga trabajando, mientras es mere, o sea, quien quita que esté en una mayor pronto, o sea, fue con la 20, y ella es sub-17, entonces, o sea, eso, eso te da mucho de que, o sea, te das cuenta de que tiene la capacidad, que va en buen camino, entonces, mientras ella siga en ese buen camino, y los pies sobre la tierra, ya está. Todo se puede. Exacto. Y, y su contrato con Extremadura, ¿cuándo se vence? Pues, por un año, entonces, se vence ahora en junio. ¿En junio? En julio, en junio, julio, sí. Ah, qué bien, qué bien. Y obviamente, de los muchos goles que ha metido, me imagino que tiene un gol en especial, ¿cuál es el mejor gol que ha marcado en su carrera? ¿Y cómo lo celebró? ¿Cómo lo celebré? Pues, tal vez te diría que hay, tal vez uno que yo diga, ahora en el Extremadura, sí que, sí que me recuerdo, porque he metido dos aquí que me han, que yo te digo que van a marcar toda mi vida, que fue el de, el de mi debut. Sí. Cuando metí el gol en mi debut, que, o sea, la meto desde casi el tiro de esquina, sin ángulo, y es un gol que, que veo a la portera, más de inteligencia, que la portera estaba salida, y, y le pego, y, y nada, un golazo. Pero, la verdad, el que me recuerdo de aquí, es, el que siempre va a estar, va a ser el gol, que, no sé si sabías, que ganó en el mes de noviembre, que metí un gol. Entonces, que, que fue así, de lejos, casi que un poquito adelante, eh, de, de medio campo, y, y le pego, y la meto en el ángulo. Entonces, esos dos goles son los que, pues, ahora en mi carrera, van a marcar, van a marcar muchísimo, de aquí en adelante, y, y que, tal vez la gente se recuerda, eh, de, de, ese gol, tal vez de noviembre, que, que fue el ganador, del mes de noviembre, entonces, ese creo. Por supuesto. Y a María Amanda, ¿le gusta bailar, o cantar, y por qué? Cantar solo en la ducha, cuando uno se está bañando. Sí, no, pero, bailar, que, o sea, no es como que yo, me ponga a bailar, cuando escuche música, o algo, pero sí que, sí que, si salgo, o, o, si, yo que sé, ahí, para, para alguna fiesta, o algún, antes, cuando iba a 15 años, o cuando, a la boda de mi hermana, que fue reciente, pues, me gusta bailar, me gusta bailar, aunque, aunque no me mueva casi nada, pero me gusta. Qué bien, qué bien. Y tiene fobias, o no, algo que, algo que le asuste. Algo que me asuste, tal vez no que me asuste, pero sí me dan asco los ratones, eso sí me da así como, como muy feo, como que no me gusta, y nada, pero de ahí, creo que, que soy muy, muy extrema, como que me gusta lo extremo, me gustan las aventuras, ajá, entonces, creo que en ese sentido, sí soy como muy lanzada, como, como que, tal vez tengo así como nervios, pero no sería algo como, ajá, como lo intentaría, pues. intentaría skydiving así, afuera. Ajá, sí, ajá, sí, o sea, aunque me, o sea, eso sí que, o sea, uno lo piensa y dice, madre mía, o sea, yo estaría nerviosa, o con miedo, o así, pero, o sea, sí estaría nerviosa y eso, pero sería como, súper cool, entonces me tiraría, o sea, solo sentir eso es como, no sé, como que la experiencia es, bonita, no sé, pienso yo. Sí, 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 y si tuviera alguna oportunidad de cenar con alguna leyenda delantera, ¿quién sería y por qué? Una leyenda, buena pregunta, esa es buena pregunta, eh, creo que cenaría con, con, One Batch, Abby One Batch. Ah, sí, sí, la de Estados Unidos. Ajá, con Abby One Batch, creo que con ella sí cenaría. ¿Y qué le preguntaría? Porque ella, no sé, como que me dé consejos, que, que cuál, no sé, así preguntarle su vida, eh, porque ella en Estados Unidos, fue la, una, ajá, la rompió, fue una de las delanteras que, que sobresalió en Estados Unidos, que rompió récords, y, y nada, que me diera consejos, y eso, y, como, como toda una fama, pero, pero nada, creo que sí, que con ella. Qué bien, qué bien. Y no se recuerda el día en el cual, le dieron sus papás, sus primeros tacos, así para jugar. Mmm, la verdad, yo siempre era de pedir, los tacos, no era que ellos me dijeran, dirá, aquí están. No, pero, obviamente, cuando mi papá, yo empezaba a jugar, y cuando yo empecé a jugar, como, eh, como ya, eh, porque al principio jugaba en futeca, y esos, que son como, solo fute 5, y, y para chamusca, pero luego ya lo empecé a hacer putonce, y eso, eh, me recuerdo, me recuerdo que teníamos un patrocinador, que se llamaba Pelé, en ese entonces, y, y ellos nos, ajá, nos patrocinaron los primeros, pues, uno de mis primeros tacos, y luego ya, eh, obviamente uno se va dando cuenta, que tu pie no se acostumbra a ese tipo de, de taco, entonces, ya luego fui yo, como, investigando, y ya luego yo le decía, papá, mira, necesito tacos, ajá, me compras estos, o cosas así, por supuesto, y obviamente estando en selección, y también en club ahorita, quien ha sido la mejor compañera, ajá, así digamos en selección, y en club, muchas, me imagino, sí, muchas, la verdad, o sea, es que no te puedo decir esta, porque al final en selección, todas nos llevamos bien, con todas tenemos esa, ese click, que se necesita, porque, o sea, selección si es diferente, verdad, obviamente, fuera de la cancha, siempre hay como, que te llevas mejor con una, que con otra, pero no significa, que con esa otra persona, no te ves bien, solo no hay la misma, como conexión, y eso, ajá, la misma amistad, entonces, no sé, con, pues, que en selección, si tendría que elegir, te diría, con, con Analu Martínez, con, con Gloria Aguilar, que han estado en selección, que es como, con la, con la gente que, que sí, que, que, que lo deja todo, que, que pone todo en el campo, que da, eh, todo, todo de ella, no te digo que las otras, no, solo, la relación, tal vez es diferente, verdad, entonces, eh, nada, esas dos, te puedo decir, y, y en club, madre, es que en club, sí, en, en este, en este club ahora, o, o así de, ahorita, en este club, ahora, que tengo buena conexión, con, con Judith, que se llama Judith, que fue, eh, como, de, de, de atacante también, pero por detrás de mí, como que de 10, y, ajá, como falso 10, y, eh, tengo muy buena relación, con la capitana también, que es, eh, Carmen, que es una, una defensa lateral, sí, eh, que te diría, que con ellas, tal vez tengo, como, como más, eh, relación, como más conexión, ajá, como más relación, sí, qué bien, qué bien, y, obviamente, estando en cuarentena usted, qué suele ser María Amanda, posiblemente mira Netflix, y me imagino también que, que el equipo de Extremadura, le mandan ejercicios, posiblemente vía Zoom, pero, qué suele ser María Amanda ahorita, pues, ahorita, un día normal, me levanto, pues, desayuno, luego, nos toca, porque nos dan comida, en, en la residencia, entonces, tengo que ir por la comida, eh, pues, yo y otras de mis compañeras, vamos por la comida del apartamento, almuerzo, eh, veo películas, o veo alguna serie que, que haya empezado, que me gusta muchísimo ver series y películas, la verdad, y, y si no, pues, eh, nada, me pongo a jugar Candy Crush, en mi teléfono, eh, me pongo a hacer Sudokus, o cosas así, eh, eh, y nada, y luego ya, o me tomo una siesta, y si no hago siesta, pues, eh, luego de, de eso, eh, hago ejercicio, que, si nos dejan, nos mandan todos los días ejercicios, para hacer en casa, eh, siempre en el grupo nos dicen, bueno, hoy toca hacer esto, y esto, y esto, y lo explican, mandan videos de cómo hacerlo, y, y luego, a veces hago video llamada con mis papás, he hecho, he hecho Zoom con toda mi familia, eh, que, que se ha puesto así de acuerdo, bueno, hoy todos a las nueve de la noche, eh, y, y todos, obviamente, eh, como, eh, yo estoy en un horario diferente, como que lo, ajá, lo tratan de hacer, para que yo, no sea como la una de la mañana aquí, por así decirlo, entonces, ese tipo de cosas, mi hermana también, que está en, en otro país, también lo hacen como que acorde a eso, y, y así, dependiendo, eh, si algún primo o algo, también está fuera del país, entonces, eso, y hablo con mi familia, o, o básicamente eso, la verdad, y luego ya se lo, me, me, me baño, seno, y ya me voy a dormir, termino de ver la película, si no la he terminado, miro otra, o así me paso todo el día, viendo qué hago, o miro tele, o jugamos cartas, a veces con, con mis compañeras, eh, jugamos al, al uno, sí, sí, el uno, y eso, nada, tranquilo, aquí, y luego, esperar que pase pronto esto. Sí, cabal, pero también si nos puede contar, cómo está la situación allá en España, porque, por lo que veo, allá en España, en Italia, en China, está muy complicada la situación. Sí, aquí, o sea, las cosas, este, cuarentena total, o sea, no puede salir, o sea, es que no puede salir, ni porque, solo porque si no, no puede salir, si te, si te, cacha a la policía, te pregunta, te multan, te pueden multar, ajá, hay multas de hasta 700 euros, por estar en la calle, ajá, o sea, es, es, es bien complicado, cuando, digamos, transportas la comida, de un lugar a otro, tienes que llevar guantes, tienes que llevar mascarilla, no puedes estar mucho tiempo fuera, solo puedes ir, o al súper, si es muy necesario, y, o al médico, si necesitas, obviamente, te dan tiempo para sacar, a pasear a los perros, porque un montón de gente tiene perros, o animales, ¿verdad? Entonces, lo sacan a pasear, y luego ya otra vez, y, y nada, o sea, la cosa, si yo estaba, bueno, aquí donde yo vivo, no, no se ven muchos casos, pero sí que en Madrid, y todas las otras partes en, en, en España, si, o sea, las ciudades más grandes, como Madrid, Barcelona, y estas, pues me imagino que sus, que sus leyes y reglas serán diferentes, ¿verdad? Entonces, pero igual todo es, creo que al final todo es igual para, para toda España, y, y que ahora han alargado la cuarentena, y que hasta el 10 de mayo, eh, se puede salir, o se están pensando, en que ya la gente pueda salir. Wow, me imagino que ahorita, María Amanda, es su propia chef. Ah, sí, también, a veces de que, me cocino, un huevito por la mañana, porque aquí no hay frijoles, entonces para quitarme esa gana, pues a veces, si, si tengo algo, me hago tal vez algún arroz, o algún espalete, o algo así, pero, pero también pollo, me cocino de vez en cuando, pero como te digo, que nos dan comida en la residencia, pues, o sea, siempre está, siempre está buena la comida, entonces, pero es muy rara vez que yo vaya a hacerme algo, porque no me gustó la comida en la residencia, aunque, o sea, es otro tipo, ¿verdad? porque es más comida española y eso, pero, pero igual ya, ya se acostumbró, mi estómago, así ya se acostumbró. Qué bien, qué bien, y si tuviera que jugar, jugaría una final en la Champions League, o jugar en un mundial fácil, me imagino. Sí, jugar en un mundial, eso sí, o sea, eso sin dudarlo, sin pensarlo, un mundial, para mí un mundial es como un sueño, o sea, lo de la Champions League, no te digo que no me gustaría, porque a quién no le gustaría jugar la Champions de mujeres, pero, es que un mundial representando a tu país, es una cosa de otro nivel, esa sensación hoy del himno nacional, la piel de gallina, o sea, a mí, se me pone la piel de gallina, y no estoy en un mundial, estoy en alguna eliminatoria o algo, y, o sea, sentir eso es, no sé, otro nivel. Por supuesto, ¿en dónde se ve en tres años? ¿en tres años? Pues, primero Dios, jugando fútbol, tal vez, en un equipo grande, ojalá, ya sea aquí, Barcelona, es uno de mis sueños, llegar a Barcelona, porque soy, me gusta el Barcelona, culé, culé, culé de corazón, pero, pero sí, ojalá, primero Dios, como te dije, paso a paso, poco a poco, hay que irse abriendo aquí, campo en, en esta, en esta industria, que es tan, tan grande, ¿verdad? De acuerdo, y obviamente, cuando era chiquita, había alguien, quien admiraba, posiblemente, su papá, o algún atleta en especial? Pues, sí, o sea, no tuve la, no tuve la dicha, de ver jugar a mi papá, la verdad, eh, hubiera querido, verlo jugar, porque, solo escucho cosas buenas, de que era, un siete pulmones, de que iba aquí, que iba allá, que, que era, una locura, ajá, era de todo una locura, pero sí que, creo que mi papá, aunque no lo haya visto jugar, él, va a ser una persona, que voy a admirar siempre, eh, en el ámbito futbolístico, porque, gracias a él, eh, pues yo también, juego fútbol, ¿verdad? Es algo que se trae, ya en la sangre, o en las venas, como dicen, y, y nada, gracias a él, porque él me ha enseñado, todo lo que sé, me ha, me ha, me ha ido perfeccionando, eh, como es entrenador, también me dice, mira, hace esto, no hagas esto, estás haciendo esto mal, hace este movimiento, y, y nada, o sea, es alguien que siempre voy a admirar, por todo lo que ha logrado en la vida. De acuerdo, y ahora hablando, cuando estuvo su etapa acá en Estados Unidos, nos puede explicar más afuano, ¿cómo se da su llegada a Leon College, y también a Grand Canyon, Antelope? ¿Cómo se dio eso? pues, fíjate que, yo empecé, cuando yo me gradué, del Village School, que fue en Guatemala, que me gradué del colegio, siempre fue mi sueño irme, entonces, yo les decía a mis papás, que me quería ir, que yo iba a buscar, cómo irme becar, que yo miraba a mucha gente, que lo hacía, pero que yo quería irme, y empecé a buscar, empecé a contactar, empecé, a buscar equipos, a mandar videos, hablar con los entrenadores, o sea, esto es un proceso, ¿verdad? cuando uno no tiene como, cuando uno lo hace solo, cuando uno no tiene como que alguien, quien te diga, mira, te agarra por aquí, tienes que hacer esto, entonces, yo en ese entonces, era nueva en todo eso, y no sabía cómo hacerlo, entonces empecé a buscar, y ya luego, a mi papá lo llaman, un amigo de él, que era de Futeca, me recuerdo, y que le dije, que le dijo como, mira, tu hija estaba interesada en irse, no sé qué, y mi papá, sí, 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 que estaba así interesada, así buscando, no sé qué, bueno, yo tengo una oportunidad, tal y esto, y fue cuando, él me contactó con el, con la Universidad de Lyon College, y ahí empecé a hacer todo el proceso, y yo súper emocionada, fue algo que, que me costó como, como convencer a mi mamá, ¿verdad? porque como estaba muy pequeña todavía, ajá, las típicas mamás, que son así, que cuestan como que dejar ir a, a sus hijos, y a sus hijas, pues, entonces, me costó convencerla muchísimo, le decía, porfa, déjame ir, es mi sueño, no sé qué, pero bueno, al final, como todos los padres, te apoyan, entonces, nada, me fui a Lyon College, y ahí estuve dos años, fue, en mi freshman year, y mi sophomore, hice redshirt, porque no tenía, los créditos suficientes, entonces, me senté un, un año, pero fue también como decisión mía, ajá, yo, fue como decisión mía, porque yo también quería, tener más años, y quería seguir ahí, pero, en el segundo año, yo, yo tomé la decisión, o sea, Lyon College, a mí me gustaba, pero era, básicamente, en un lugar muy pequeño, y a mí, los lugares muy pequeños, no me gustan mucho, porque, literal, yo, yo miraba a la misma gente, era todo lo mismo, no había nada nuevo, no podía hacer cosas diferentes, entonces, empecé a hablarles a mis papás, de que yo me quiero, transferir, yo quiero irme a otra universidad, yo sé que tengo la capacidad, y quiero ir a jugar, en sí, en SAA, que es la liga, más grande, en Estados Unidos, y entonces, me dijeron, mira, lo único que te pedimos, es que tengas, el mismo, eh, eh, el mismo, la misma beca, y, y nada, verdad, porque obviamente, eh, pues no teníamos para pagar, una, una universidad tan cara, entonces, yo les dije, sí, no se preocupen, yo me encargo de eso, y nada, empecé a buscar, y empecé a buscar, y fue cuando contacté con, con Stevie, que era el, el, el entrenador, en ese entonces, de, de la, de GCU, de Grand Canyon University, y nada, empecé a hablar, empecé a hablar con varias universidades, tenía muchas opciones, pero al final, me fui por la que me daba más beca, que me dieron, o sea, me dieron la beca completa, entonces, la tomé, y nada, no me arrepiento de haberme transferido, luego me transfería, en el segundo año, y, y nada, ya me quedé cuatro, tres años jugando, en, en Grand Canyon University, y de ahí me gradué, de ahí terminé, cerré mi carrera futbolística, y, y académica, y no me arrepiento para nada, de haberme ido, era una ciudad más grande, y, conocía a mucha gente, y nada, al final, me gustó toda la experiencia, y eso. Por supuesto, y, y obviamente, estando en, en, en Estados Unidos, y jugando, y obviamente en Guatemala, pero, ¿cómo está el nivel comparado, entre Guatemala, y obviamente, futbolísticamente, acá en Estados Unidos, y cuál es la, la diferencia? Pues, la diferencia es muchísima, en Estados Unidos, eh, trabajan mucho lo físico, mucho, el fitness, entonces, eh, era más de, de, de hacer cardio, todos los días, y de aguantar, y, y además, yo estaba en Phoenix, entonces, ahí hace un calor, horrible, entonces, había que sobreponerse, a ese calor, que, o sea, estás en un desierto, literalmente, pero, o sea, las instalaciones, que tenía mi universidad, eran impresionantes, o sea, nosotros teníamos un estadio, súper lindo, eh, teníamos como, diez gimnasios, y teníamos uno, que solo era para, como que todos los atletas, y estaba súper equipado, de todo, eh, entonces, la verdad, sí se, sí se esmeraban en eso, como, como mi universidad, en que estuvieras, eh, físicamente, bien, al pool, teníamos dos sesiones, eh, todo era súper estructurado, o sea, ese orden, que tienen en Estados Unidos, es algo que también falta en Guatemala, o sea, ese orden, esa estructura, eh, hoy vamos a trabajar solo, 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 solo para estar bien físicamente, hoy vamos a trabajar solo lo táctico, hoy vamos a trabajar solo lo técnico, y así lo hacíamos, y, o vamos a mezclar esto, lo táctico con lo técnico, y así lo hacíamos, y, y creo que es más, entonces, es más físico, más agresivo, más de cuerpo, por ende, como es más físico, y más, eh, pues, aguantar físicamente, eh, largos, pues, 90 minutos, era más la pelota, recibían la pelota, y boom, pelotazo, y teníamos que, tenían que correr las delanteras, entonces, era un juego más dirigido, eh, muy pocas veces era, bueno, bajen la pelota, el toque, pero, pero, sí, en esas son las grandes diferencias, que es un juego más físico. Por supuesto, y, ¿qué les sorprendió de Estados Unidos, digamos así, cuando llegó de Guatemala hacia acá, ¿qué les sorprendió? Posiblemente la cultura, la gente, o algo, me imagino. Sí, o sea, eso siempre, o sea, la cultura, la gente, la comida, todo, pero, lo que te digo, que cuando yo llegué a las universidades, o sea, ya sea una universidad, en ese doble A, o N.A.I.A., que es la otra liga, Anaya, o sea, el apoyo que le dan a los atletas en sí, porque no solo a fútbol, sino a los de atletismo, a los de básquetbol, a los de béisbol, a los de softball, o sea, es impresionante, eh, cómo apoyan en Estados Unidos todos los deportes, por eso salen tan buenos deportistas de Estados Unidos, porque desde, desde, o sea, ya los van creando, desde que ellos son pequeños, o, o, o desde que ya están en college, o desde que vienen de un, eh, high school, o algo así, entonces, eso, eso fue algo que me sorprendió muchísimo, que las instalaciones para los deportistas eran, increíbles, una locura, y, ajá, o sea, lo tenías todo, no te hacía falta nada, y además, estabas combinando lo que más te gustaba, con tus estudios, entonces, aún más le ponías como esa, esa, tenías más motivación, tenías más ganas, entonces, eso fue algo que sí me, me sorprendió muchísimo. Por supuesto, y, y, el idioma fue un factor, digamos así, para comunicarse con, con sus compañeras, con los entrenadores, un factor difícil, o, o, ya sabía el inglés desde Guata, pues, en Guatemala, estudié en el middle school, que es un, un colegio, que, 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 te, te enseña, eh, obviamente español, que es tu, tu lengua ya materna, y, en inglés, que, todas sus clases son, en inglés, o sea, yo el inglés, ya lo traía desde, desde high school, pues, desde elementary, middle school, y high school, eh, en todo, en todo eso, entonces, eh, pero también no era como que un inglés, uff, eh, perfecto, como que, aún me costaba desarrollarlo un poco, y aparte, podrías elegir si querías recibir francés, alemán, o mandarín, entonces, yo elegí francés, el francés, te, te entiendo más de lo que te hablo, porque eso sí se me vio olvidando, porque es algo que, no usa, no usaba con frecuencia, en la universidad, entonces, cuando yo llegué a la universidad, en Estados Unidos, sí que me daba pena hablar en inglés, porque yo decía, ay, no voy a decir algo, y se van a reír de mí, o, o estoy diciendo esto mal, o, o, como digo esto, o, cosas así, o sea, yo a veces decía así como, eh, a mis compañeras, como, ey, cómo se dice tal cosa, así, súper rapenada, pero, o sea, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, pero, luego ya estás ahí, ya te vas soltando, y ya vas generando más vocabulario, porque obviamente, estás rodeada de gente que solo habla, eh, inglés, y obviamente en mi equipo había gente internacional que hablaba español, y eso, pero, pero más que nada, o sea, yo en mi equipo tenía una mexicana, una colombiana, pero ellas no me hablaban en español, sino que me hablaban en inglés, entonces era como, bueno, ajá, entonces también tenía que acostumbrarme a, a, a hablarlo todo el tiempo, y no, o sea, no, no me molestaba después de un tiempo, ya, ya me acostumbré a hablar. De acuerdo, ¿alguna anécdota bonito que pasó en Estados Unidos, en, en la universidad? ¿Algo que el, el aficionado probablemente no se va para nada? Pues, eh, a ver, eh, no sé, en mi primer año me fue, fue un año que, que me fue súper bien, fue como que, eh, un gran impacto que tuve en Estados Unidos, gané el premio de Freshman of the Year, que es, que se lo dan a todos los de primer año, o sea, no a todos, sino al mejor, de todas las universidades de tu liga, eh, como que, el novato del año, por así decirlo, porque eso es de primer ingreso, entonces, eso fue algo que, de ahí, en adelante, yo dije, tengo la capacidad, puedo seguir creciendo, o sea, fue algo que a mí me dio muchísima confianza como jugadora, la verdad, entonces, es algo que, que ha marcado en, en mi carrera. Por supuesto, y obviamente, experimentando el fútbol en diferentes países, ¿qué debe mejorar la liga guatemalteca? Porque, digamos, no hay ese apoyo, no hay esa igualdad, y obviamente, el tema de salarios, en comparación a los hombres, ¿verdad? Pero, si nos puedes explicar, ¿qué debe mejorar la liga guatemalteca? Pues, nada, o sea, como te digo, ahora ya han ido mejorando más, ya ha ido, el apoyo ha ido aumentando de a poco, creo que lo que más necesitamos mejorar son las instalaciones, que hayan más campos de fútbol, que haya un gimnasio más grande, más completo, que haya, no sé, o sea, en comparación con, yo, sin irnos tan lejos, con Costa Rica, que es Centroamérica también, o sea, tú entras a su federación, y es una federación, como que si estuvieras entrando a la de Estados Unidos, pues, o sea, tienen áreas de estar, tienen, tienen, tienen áreas de estar, tienen gimnasios, tienen, campos de fútbol, no solo tienen dos o tres, o sea, tienen varios, tienen, o sea, tienen cosas que, que también para un atleta le favorecen, o sea, los cuartos, todo, o sea, en sí, todo, entonces, creo que empezar por, por lo que se puede, instalaciones, mejorar, la federación, mejorar los campos, poner campos de grama, porque la mayoría, pues, el, tenemos uno artificial en la federación, que, o sea, es, ya, ya no es un campo, pues, y cosas así, o sea, es difícil, pero yo sé que poco a poco, todas esas, esas cositas pequeñas, o sea, las vamos a ir mejorando, y, y, y vamos a empezar a crecer. Por supuesto, y obviamente, ya estando en la selección por varios años, va, con diferentes categorías, ve una diferencia, digamos así, de la federación con temas indumentaria, así, poniéndolas en las redes sociales, en comparación desde que inició hasta ahora, porque antes fue una nueva federación, y ahora es una nueva. Sí, la verdad que, o sea, los direct, como tú decís, los federativos han ido cambiando, y eso, entonces, creo que, eso sí se ha notado muchísimo, en, en los patrocinios, pues, o sea, en los patrocinios que, que, que han pasado por la, por la selección, o sea, a veces ser Adidas, o a veces ser Apuma, o a veces ser Agumbro, o a veces ser Estelodoro, pero ahora, eh, Umbro, tenemos a Umbro, Umbro está haciendo un buen trabajo, eh, creo que la federación ahora ya se toma más en serio, manda a hacer uniformes, especialmente para mujeres, cuando antes, nuestros uniformes, eran los de los hombres, y nos quedaban, enormes, entonces, en ese tipo de cosas, ya nos han ido dando nuestro lugar, eh, ya nos dan, eh, más indumentaria, pues, la misma indumentaria que le dan a los hombres, tal vez, obviamente, faltan algunas cositas en, en, en mejorar, pero, eh, están tratando, y lo están haciendo, y se está viendo el cambio, eh, entonces, creo que todo eso, es para, para sumar, y, y nada, que, que el apoyo, más que nada, que nos dan, es, es lo principal. Por supuesto, el momento más difícil, en su carrera. El momento más difícil, de mi carrera, muy fácil, cuando me, rompí los, los ligamentos cruzados, si, ese fue, un momento muy difícil, en mi carrera, y, y no, o sea, me lo hice dos veces, o sea, ajá, me lo rompí, casualmente, con selección nacional, en una, en una, eh, eliminatoria, en Nicaragua, ahí me lo rompí, la primera vez, y luego, en Colombia, la hace, como que volví a recaer, y, y nada, ahora estoy súper bien, pero sí ha sido, eh, un momento doloroso para mí, eh, estuve un momento de depresión, que quería dejar el fútbol, que no quería saber nada, que, eh, uno siempre se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero, son cosas que, tal vez el fútbol, te va dejando, eh, como enseñanzas, y te va, como que te, tú aprendes a valorar más, lo que tenés, y, y saber que, que, que hay que disfrutar de todo, que hay que disfrutar de toda la vida, entonces, creo que ese momento es algo que, a mí nunca se me va a olvidar, y, y desde ahí es, es algo que, que marcó mi carrera futbolística, porque siempre estaba de que no sabía si iba a quedar bien, si iba a quedar igual, si, eh, iba a ser la misma jugadora, si me iba a costar, pero, todo está en la mente, y la mente es muy poderosa, y todo está también en el corazón que tengas, de que, de querer salir adelante, la verdad. Por supuesto, algún ritual que tiene María Amanda, posiblemente tiene un playlist en específico, que le da motivación antes de un juego, pero, ¿tiene algo? Eh, pues, siempre antes de un partido, me tengo que bañar, siempre antes, siempre, porque hay, hay, hay gente que tal vez no se baña antes de un partido, porque se siente como que lo relaja o algo, pero yo no, yo me tengo que bañar siempre antes de un partido, eh, siempre me pongo, mmm, mis zapatos, o sea, mis zapatos derechos de primero, luego el izquierdo, me amarro, eh, el derecho, y luego el izquierdo, y así voy, eh, entro con pie derecho al campo, como que dando saltitos, o sea, es, es algo que, básicamente todo eso, pero, pero eso nada más. Qué bien, y ahora hablando del tema de selección nacional, si nos puede contar, ¿cómo fue su debut con Guatemala? Cantando el himno nacional, en todo eso, ¿Cómo fue mi debut? Fue, me recuerdo que fue en la, en la primera eliminatoria que tuvimos para ir a Nueva Zelanda, eh, nos eliminamos con El Salvador, eh, era un partido de ida y uno de vuelta, el primero fue en el Cuscatlán, fuimos, y, y nada, esa fue la primera vez que yo porté la camisola de Guatemala, que yo jugué un partido a ese nivel, y, y fue una sensación que creo que nunca voy a olvidar, como te digo, aunque sea una eliminatoria, aunque sea un partido amistoso, oír el himno es otro nivel, o sea, eh, lo he oído en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también hemos ido a, a las eliminatorias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y solo, es que estar ahí, parada, cantando tu himno, es, es algo, es algo de otro nivel, y, y nada, en Guatemala, regresar a Guatemala, a jugar con El Salvador, con tu gente, con todas, con tus amigos apoyándote, o con tu familia apoyándote, es algo que, o sea, uno nunca, nunca lo ha, lo ha imaginado, pero que es un sueño que todo futbolista quiere llegar a realizar, y nada, fue algo que siempre va a quedar grabado. De acuerdo, ¿a qué edad debutó con la mayor? Porque si no está mal, debutó muy joven, ¿va? Sí, debuté como, fue mi primera eliminatoria, fue esa que te estoy diciendo, contra El Salvador, eh, que fue, eh, como a los, sí, 14 años, si no estoy mal, debuté con selección, sí, 14, sí, por ahí, sí, con la mayor, o sea, yo, yo debuté súper pequeña, o sea, como te digo, yo era como, no sé, me gustaba hacer mucho el fútbol, y, y fui a, a varios codicaders, fui a varios, eh, juegos, eh, juegos escolares, que, que ahí también empecé, también luego, sub-17, sub-20, o sea, lo he jugado todo con selección, pues, con selecciones nacionales, y, y es algo que a mí me encanta, la verdad. Por supuesto, ¿partido favorito con la selección? Con la selección, creo que el que, uno de los que más me ha marcado, es, cuando ganamos el tercer lugar, en los Juegos Centroamericanos, y el Caribe, que te digo, que, fue, en, eh, que, que, que el que tuvimos el tercer lugar, es, es algo que nunca se me va a olvidar, fue un campeonato que, que, que nos costó, que nos costó, me recuerdo, pero fue una experiencia muy bonita, jugar contra Puerto Rico, eh, que nunca nos habíamos enfrentado contra ellas, y, 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 y nada, fue, también contra Plinidad y Tobago, eh, nada, y, y luego, luego, pues, ir sacando partido a partido, verdad, porque siempre son rivales, aunque uno diga, son las islas, o algo así, pero, siempre, ajá, siempre con selecciones diferentes, siempre, las selecciones son diferentes, es el, es diferente el nivel, entonces, creo que, eso, es algo que me, me ha quedado marcado, ganar el tercer lugar. Que bien, y obviamente, en, en las varias etapas que se han enfrentado a Estados Unidos, ¿cómo es jugar entre Estados Unidos? Una, digamos, una, una selección muy, muy buena. Sí, como ya sabes, son campeonas del mundo, y, y, y es algo que, que estuvimos fuera dos años, eh, fue, me recuerdo que fue en Houston, si no estoy mal, eh, o sea, fue un partido que, que siempre que nos enfrentábamos a Estados Unidos, por la calidad de juego, por las jugadoras que tienen, por todo lo que tienen, o sea, eran, era un equipo que nos metía 10 goles, y, 11 goles, y así, o sea, y, y eso se nota, porque Estados Unidos, actualmente, también, golea a sus equipos, hay equipos que los golean, todavía los ha goleado 9-0, o cosas así, entonces, ese día, o sea, es algo que siempre me va a quedar, porque ese partido, eh, no, sí que perdimos, nos metieron 5 goles, pero, de un, de venir siempre con, con marcadores contra Estados Unidos, siempre de, de un 10 para arriba, y, a venir a un 5, o sea, en medio tiempo, nosotros íbamos 0-0, Guatemala 0, Estados Unidos 0, y, o sea, ver a Estados Unidos, en un estado, de, de estrés, o sea, ajá, de shock, ver, a, a la entrenadora, volviéndose loca, que, no sabía que estaba pasando, que, no podía creerlo, que, que nos estaba, o sea, que nos estaba dando, como que, ah, Guatemala, cualquier cosa, pero se dio cuenta que, no, Guatemala no es cualquier cosa, que, se le para equipos fuertes, que, pero, fue un partido que, nunca voy a olvidar, aunque, hayan, aunque sigan siendo, para mí, buenas jugadoras todas, todo el trabajo que ya tienen, las hace ser quienes son, por algo son campeonas del mundo, entonces, creo que, esos partidos son, son como, imposibles de olvidar, porque siempre, 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 te dejan, alguna enseñanza. Por supuesto, alguna anécdota, en selección también, que posiblemente, que sucedió, dentro del campo, en el hotel, en el aeropuerto, algo que, la gente no sepa. Sí, creo que, íbamos, yo, bueno, yo iba, a, nos habían dado, un campamento, en Cancún, si no estoy mal, ah no, era una eliminatoria, en Cancún, me recuerdo muy bien, y que yo me fui después, porque yo tenía, un examen de, del TOEFL, para las universidades, eso es que tienes que hacer, para graduarte, entonces, yo lo tenía, entonces, yo me fui hasta después, pero que, lo más chistoso, es que yo, no solo iba a llegar tarde, pero también me deja el avión, cuando, porque, no sé qué había pasado, en Guatemala, que, que la pista, había, como que había caído aceite, entonces, eso era súper peligroso, porque los aviones, podían, o sea, causar algo malo, entonces, salí tarde de Guatemala, cuando llegué a Panamá, el avión estaba saliendo, y yo aterrizando, y un relajo, me tuve que quedar un día, en Panamá, y todo, o sea, pero, la cosa es que logré llegar, pero si, son anécdotas chistosas, que tal vez la gente, no sabe que le pasan a uno, y que solo uno lo sabe, y lo sabe tu familiar, y lo sabe tus amigos, pero de ahí, ya no más, pero, si son cosas chistosas, que a veces pasan, y que, sí, que tal vez nunca me había dejado un avión, y me dejó esa vez, y yo, en súper pánico, como súper estresada, no, no voy a grabar el juego, no voy a llegar a jugar, no voy a grabar tal, ya haciéndome una gran película, la verdad, pero, pero, sí, son cosas que pasan. que bien, que bien, y obviamente, muy especial, va jugando con su hermana Coralia, si lo pronuncié bien, y obviamente también con su entrenador, siendo su papá también, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, lo pronunciaste bien Coralia, no, pero, pero la verdad que, que es algo, o sea, para mí, que nunca me lo imaginé, porque, tener a tu papá, entrenador, y no solo a tu hermana, en, en el mismo, en el mismo campo, jugando, eh, y defendiendo el mismo escudo, es algo que, que tal vez uno no se imagina, que, que pueda suceder, eh, yo sí que no me lo imaginaba, pero, al ver que, al principio a mi hermana, no le, no le gustaba el fútbol, era de esas personas, que le tenían miedo a la pelota, y yo la molestaba muchísimo, pero luego yo, o sea, yo le dije, no, 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 intenta, que no sé qué, y yo la empecé a meter, y la metía, le decía, vamos a entrenamiento, no sé qué, y ella lo dice, o sea, si, la entrevistas a ella, o quien la entreviste a ella, ella dice, que gracias a mí, ella, ella empezó a jugar fútbol, y es así, entonces, nada, o sea, para mí, es un, una, un gran orgullo, no solo como, como jugadora, sino también entre la familia, pues, que toda la familia sea, eh, futbolera, que, a mi mamá, yo le digo, te tocó duro, con solo futbolistas, verdad, porque nosotros, un fin de semana, no es de, ay, nos quedamos en la casa, no, un fin de semana, de ir al estadio, un fin de semana, de juegos, un fin de semana, de ir a ver este partido, el otro, y mi mamá se vuelve loca, entonces, pero igual nos apoya, pero sí, sí es un gran orgullo, y es algo que, nunca voy a olvidar. Por supuesto, ¿quién es la más chistosa, y la más tímida, en la selección nacional de Guatemala? La más chistosa, y la más tímida, que yo he tenido oportunidad, de jugar, la más chistosa, tal vez, Dídera Martínez, que, pues, estaba en Xala, pero se fue a futsal ahora, pero sí, yo, para mí, ha sido súper chistosa, estar con ella, siempre se pone a bailar, siempre tiene, un, un ahí, algo, 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 algo se las ingenia, para, para hacernos reír, ajá, buena vibra, todas tenemos buena vibra, pero ella sí, es así como baila, y le pedimos que baile, y anda bailando ahí, y no le importa, y la más tímida, creo que no hay nadie, o sea, al final, todas están, si tú las hablas, todas se hablan, pero, o sea, no, no creo que haya alguien, alguien que tú digas, es muy callada, o sea, a lo ahora de partido, sí que hay alguien que, o sea, cada quien está metida en su mundo, cada quien en su, como que concentrada a su manera, pero, que yo diga, ay, es súper tímida, no, creo que, que no, que ahora no se me viene a la mente, la verdad, pero, te lo juro que tal vez no hay, que yo me recuerde, no hay, no sé. Qué bien, qué bien, y obviamente, siendo una jugadora referente, de nuestra selección, ¿qué debe ser Guatemala, para llegar a un mundial? Pues, trabajar, trabajar duro, trabajar muchísimo, eh, eh, creer, creer en uno mismo, porque, no pasa nada, si uno no cree en uno mismo, eh, empezar de ahí, sudar la camisola, eh, porque eso es algo fundamental, sudar la camisola, todos los partidos, eh, saber que, que uno puede hacer las cosas bien, eh, jugar en equipo, es algo que, que también necesitamos, que todas estemos metidas en lo que queremos, porque tal vez, eh, la mitad del equipo está metida, y que quiere clasificar, y la otra mitad es como, ah, bueno, no, cualquier cosa, aquí vengo a pasear, vengo a, a, voy a viajar, o cosas así, entonces, que todas tengamos la misma mentalidad, y, y nada, que nos den el apoyo, que nos den la confianza, y, y más que todo, que, que trabajemos, porque trabajando es la única manera, que uno puede, eh, llegar lejos, que uno puede, ganar experiencia, eh, que, que nos den fogueos, que nos den campamentos, y, y así, o sea, poder llegar lejos. Por supuesto, y obviamente, en su etapa en Colombia, firmó con la Alianza Petroleda, y si no está mal, estuvo posiblemente, Noemi Franco, pero si nos puede explicar, cómo siguió eso, Conecte, y cómo estuvo esa experiencia, en Sudamérica, ¿dónde estaba Ricardo Jerez? Sí, exacto, Ricardo Jerez, él que nos, nos acogió, como que fuéramos sus hijas, la verdad, o sea, nos trató súper bien, nos sentíamos súper, eh, queridas ahí, porque, era el único guay de Malteco, y nosotras, fue Noemi Franco, como lo dices, y Gloria, Gloria Aguilar, y, y nada, la, la conexión se da por, por Ricardo Jerez, porque, eh, a él le llega, pues, le hablan sobre eso, porque era la primera vez, que iba a haber Liga Femenina, en Colombia, y a él le dicen, mira, que, que, que estamos buscando, eh, pues, eh, a jugadoras, y, y nada, que yo también empecé a enviar correos, y, y que Ricardo Jerez me habla, y me dice, mira, está esta oportunidad, eh, pues, tú, qué pensabas, no sé qué, y, nada, ahí, intercambiando, llamadas, correos, y yo también, obviamente, porque ya me había puesto en contacto con el entrenador, me, se pone en contacto conmigo el entrenador, y, y empezamos ahí, y luego ya, el entrenador me, me dice, mira, que necesitamos una portera, y que necesitamos esto, tú sabes de alguien, y yo recomiendo a, a estas dos personas, o sea, fue algo que, yo también hablé con mi papá, porque él también sabe, entonces yo le dije, mira, me están pidiendo esto, pero, eh, no puedo recomendar a cualquiera, porque no a cualquiera se recomienda para ese tipo de cosas, entonces, me dijo, yo pienso esta y esta jugadora, que no de mi gloria, y yo, bueno, yo también, eh, son las que pueden en este momento, son las que están libres en este momento, y las que tienen la capacidad, y nada, les dije, y ya fue de ese entonces, como fue, sucedió todo en la Alianza Petrolera. Qué bien, y, 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 y el nivel allá fue muy alto, el de, o sea, hablando, pues, era la primera vez, que se desarrollaba la, la liga, entonces, eh, sí que habían equipos, que estaban empezando, que no tenían nada de experiencia, con jugadores nuevas, y sí que habían otros equipos, donde habían, jugadoras de, de nombre, como Yorely Rincón, como Lacey Santos, entonces, habían jugadoras que, como, entonces, eh, este tipo de jugadoras le daban ese, como, ese plus a la liga, pero, pero sí que había también equipos, normales, pues, que no, no tenían nadie conocido, entonces, eh, el nivel variaba entre equipos, pero siempre fue competitivo, siempre los partidos, eh, te podían sorprender, tú decías, ah, un equipo, eh, con, con el, el Atlético Huila, por así decirte, un ejemplo, ah, no, no es muy bueno, que le puedes ganar, y al final, te paraba ganando, entonces, uno se quedaba así, como, ¿qué está pasando? Entonces, ajá, entonces, creo que en ese, en ese sentido, como que sí, 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 era muy competitiva la liga, y eso, la verdad. ¿Y por qué eso fueron las guatemaltecas de Colombia? ¿Por qué? Porque solo firmamos una temporada, y luego, también, nuestro permiso se estaba acabando, entonces, tenemos que regresar a Guatemala, y luego, ya como te digo, que era el primer año de la liga, no sabían si iban a realizar otra, entonces, como que, tampoco nosotros podíamos estar en esa incertidumbre, porque yo y ellas, también querían seguir jugando al fútbol, entonces, no nos podíamos quedar como, bueno, esperemos, porque tal vez, si esperábamos, nunca, no estudiamos jugando fútbol ahorita, entonces, creo que fue una buena decisión la que tomamos, y, y nada. Qué bien, y ahora, estando en España, María, si nos puede llegar, cómo será su llegada a la Extremadura, y cómo está el nivel allá en España? Pues, mi llegada a la Extremadura, fue que yo también seguí, pues, cuando yo regresé de Colombia, también me lesioné, como te había comentado, entonces, en ese proceso, a mí me operaron, y todo, me empecé a recuperar, busqué un trabajo en Guatemala, mientras, porque no iba a pasar sin hacer nada, entonces, buscó un trabajo, estaba en un trabajo también, como Sports Coordinator, que era directora deportiva, entonces, también seguía de la mano con el fútbol, entonces, me hacía olvidar, pues, la lesión que tuve, no me costaba tanto, porque al final, pues, yo seguía metida en el fútbol, entonces, luego, ya cuando estaba al 100 de mi lesión, volví a decirle a mis papás, que yo quería seguir buscando, que quería seguir buscando opciones, entonces, fue cuando empecé a enviar otra vez, correos, a contactar otra vez, a entrenadores, y nada, fue que a través de Erick Ovalle, que es un amigo de mis papás, él tenía un contacto, y me dijo, sí, déjame ver, yo voy a ver, porque también le hablé a mucha gente, que tiene contactos, en partes, pues, de, de, o que están, o que tienen amigos, que son representantes, o algo, que conocen a alguien, entonces, nada, a través de Erick Ovalle, me contactó con esta empresa de representación, que ahora trabajo con ellos, y, que se llama Ders Group, y entonces me contactó con ellos, y me dijo, mira, te salió una oportunidad, es en Extremadura, en España, creo que sería una buena opción para que des ese salto, y que luego de ahí ya te empeces a mover, y luego fue algo que me, que analicé con mi familia, porque sí que yo tenía un buen trabajo, que estaba bien en Guatemala, como te digo, los sacrificios que hay que hacer, y nada, fue algo que yo les dije a mis papás, yo quiero, quiero irme, tengo la oportunidad, puedo trabajar cuando sea un poco más vieja, y nada, entonces, decidí irme, y nada, me apoyaron. Debut y gol, algo inexplicable, va. Debut y gol, sí, o sea, algo que yo te lo juro que yo nunca me imaginé, nunca pensé, pero gracias a Dios fue así, y fue un, para mí un buen gol, que empezó a dar de qué hablar, y que decir, ah, María Amanda Monterroso, la guatemalteca, y entonces fue algo que, que me va a marcar. Por supuesto, y qué deben de ser las patojas, para llegar así guatemaltecas, que pueden ir a jugar afuera de Guatemala, porque está Ana Lucía, su persona, y han habido otras más, va, pero qué deben de ser ellas? Pues, nada, trabajar duro, que por muchos obstáculos que los pongan en la vida, que por mucho que diga la gente, ah, no, las mujeres no puedan, claro que sí puedan, hasta, a veces, hasta mejor que los hombres, hasta, lo dejan más en la cancha que los hombres, y, y al final, pues, que los sueños se cumplen, se hacen realidad, que solo uno tiene que trabajar siempre por lo que quiere, que cada día se tiene que levantar con la mentalidad de, tengo esta meta y la quiero lograr, y la quiero hacer realidad, y, y nada, que aquí tienen un apoyo, que me pueden hablar, me pueden escribir, que me pueden pedir consejos, lo que sea, yo, yo también sé que a Nalu Martínez también le escriben, y, y que le pueden preguntar cualquier cosa, y ella va a estar ahí para, para ayudar a todas esas gentes, como te digo, que vienen, que vienen atrás, que viene un futuro muy bueno de jugadoras en Guatemala, y, y nada, que, que a la gente también que apoye, más que nada a sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus, que las, que las apoyen, que, que les den un empujoncito, que a veces sí es muy necesario, ese tipo de cosas, entonces, que, y que crean en ellas, que crean en la capacidad, y que, entienden, entienden, y entienden, y entienden, porque el entrenamiento es lo que hace, lo que nos hace mejores como jugadores. Y, y ha visto a Nalucia Martínez allá en España, o, o se han enfrentado, o cómo estás haciendo eso? No, enfrentado no, porque como ella está en una liga más arriba, no he tenido la oportunidad, pero ojalá algún día, esa sea también una de las cosas que, que suceda, pero sí, la, eh, antes de que empezara todo esto del COVID-19, y todo esto del virus, fui a Madrid, eh, a ver, a verla jugar, en, en, que su equipo jugaba el partido, de la Copa de la Reina contra el Sevilla, y fui, fui, fui a verla, y, y nada, y yo tengo muy buena relación con Analu, eh, hemos sido compañeras de, de habitación, en, en las concentraciones, y eso, entonces mi relación es muy buena, entonces sí que la he visto, hablamos, cómo estás, eh, de esto, de lo otro, y, y nada, es muy buena la relación. Un conecte posiblemente que sea con María Amanda, con Analu, ¿va? Sí, exacto, ahí el conecte, pero sí, no, sí, eh, es muy buena, es muy buena persona, Analu. Qué bien. María, para finalizar la entrevista, María, le quiero agradecer bastante, va, por, por su tiempo, eh, le, le deseo lo mejor ahorita en España, y también en la selección de Guatemala, mil bendiciones, mil gracias también por su tiempo, porque yo sé que, estar de allá con usted, pero como le dije, le deseo lo mejor, y muchas gracias. No, gracias a usted por preocuparse, por, eh, ahí, por el fútbol femenino, porque, así es, eh, pues, con este tipo de cosas, es cuando la gente más conoce a, a las jugadoras, a las legionarias, que están afuera, porque tal vez hay mucha gente que no sabe, o que no sabe la historia, así como yo tengo mi historia, Analu tiene su historia, y creo que, a veces es muy bueno, como que, saber la historia de cada uno, ver de dónde viene, ver lo que pasó, ver los obstáculos, eh, y todo esto, entonces, nada, gracias a ti por, por el contacto. Muchas gracias por ver mi entrevista, a toda la gente del mundo, que ve mis videos, muchas gracias, y lo pueden compartir con sus familiares, se las agradecería bastante, si se pueden suscribir, y darle like a mi video, mil gracias, y los veo hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!